Bueno mi gente, y yo por aquí deseándoles un feliz Halloween. La verdad que esta es una fecha donde te puedes disfrazar de lo que quieras y de lo que más te guste. Bueno, yo la verdad que este año hice una decoración sencilla, pero espectacular. Miren, que bacano. Y lo más importante, miren, es que no gastas tanto dinero. Te sale súper económico. Miren, compras la cinta y se la pones a todo lo que te parezca importante en el hogar. Bueno, ya saben, no olviden suscribirse a mi canal y darle un me gusta si te gustó mi video. Los amo, nos vemos, chao. Seguido, se cogió el mejor. Segundo puesto para Vampirita y primer juego de... Gracias. Gracias.